La pregunta que te están haciendo, Guillermo, tiene que ver con tu responsabilidad en el gobierno, no con que crecerá el PBI. Te están preguntando, por ejemplo... Y que a vos te parece que si no se hemos trabajado mal. Perdóname, vos me pediste que te deje hablar a vos. Sí, claro, claro. La pregunta es que vos tenías que controlar los precios, por ejemplo. La concentración económica. Eras secretario de Comercio en el gobierno. Por ejemplo. ¿Cómo te fue con los precios? Extraordinario. ¿Te fue extraordinario? Extraordinario. ¿Viste la frase por qué decía Guillermo Moreno el más polémico? Extraordinario. ¿Vos sabés la inflación que hubo en el periodo? ¿Pero cómo no lo voy a saber? Me la dejó la baña con 12.6 y en el primer año la bajamos a 9.8 y después se mantuvo ahí. ¿Y por qué los subsidios crecían al 30% entonces? ¿Por qué tu salario crecía al 30%? ¿Por qué el salario de la presidenta crecía al 30%? Vamos a hacer, hace la pregunta. Te lo estoy haciendo. Te lo estoy haciendo. Listo, va. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% interanual si la inflación... Tres te dice. Eso por la primera. Si podés contestar la primera, sí, me voy a la segunda. Dale, vamos. Hacé la primera. ¿Por qué los subsidios crecían al 30% si vos decís que había una inflación de 10 nada más? ¿En qué periodo? En el periodo que vos fuiste funcionario del que estamos hablando. No, los subsidios. Cuando fuiste secretario de Comercio, Guillermo. Los subsidios empezaron en la Secretaría de Comercio por una decisión, una sugerencia del secretario de Comercio que aceptó el presidente a partir del año 2007. Durante el año 2006 no hubo ningún subsidio. Y empezamos con los subsidios al sector lácteo. Y después seguimos con el aceite, seguimos que sigue hasta el día de hoy, seguimos con el pollo. Y después en el 2008 empezamos con la carne. Nunca, nunca, nunca crecieron al 30%. Los subsidios energéticos, Guillermo, yo te estoy hablando de los subsidios energéticos. Muy. Que son los que explican el déficit fiscal, te estoy hablando de los grandes subsidios de la Argentina. ¿Terminaste la pregunta? Sí. Bien. Entonces no es del secretario de Comercio. ¿Cómo no es del secretario de Comercio? ¿Cómo no es del secretario de Comercio? ¿Vos hiciste cargo de Comercio? ¿Qué queríamos? Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Bueno, si vos pensás que podés decirle a un invitado que no es usted, sí, te lo tengo, porque... No te lo digo como invitado, no te lo puedo decir que ni él. No, no se me ocurre, no se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurra. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiota no. Vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Yo no te falte el respeto. Tranquilo, tranquilo. No, me dijo mentiroso. Sos un irrespetuoso. Estás mintiendo si decís que no hubo 10 años. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces vamos a la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo jugues para mentir. A ver. Tienes que estar a donde para decir mentiroso es un hombre grande. Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, calma. ¿Qué te pasa? Pasa que hay gente que piensa diferente y por ahí acá se ha usado... No se le puede decir mentiroso a nadie. Acá se ha usado la palabra mentira mil millones de veces, ¿sí o no? Bueno, conmigo no. Y creo que muchas veces, o no pensás lo mismo, o... Y creo que no es el lugar para venir a enojarse tanto. Sí, querida, si veis a mentiroso, acá hay cualquier lugar. No se lo ha permitido decirte, chico. Decirle que no hable más. Tranquilo, tranquilo. Yo algo me estoy en una posición, yo no te insulté. Decirle que no hable más. Tranquilo. Volví. ¿Quiénes firmar un contrato? No sé qué gracias. Porque este programa, hasta donde yo sé, es nuestro. En este programa, ahora que estoy yo, es nuestro. Si no, ¿para qué me invita? Yo quiero un sitio a nadie. Nada, o ni de mí. Y si no, ¿para qué me invita? En este programa, en este momento, es nuestro. Menos este que acaba de ser expulsado el programa. En este, claro, chico. Después, ¿qué vuelvo? Yo quiero seguir, perdón. Lamento, porque es una actitud fascista la de no escuchar a que piensa diferente. La verdad, lamento que tengas esa actitud. Yo no te falté respeto. Digo, lo único que simplemente dije, es que el dato que vos dijiste era mentira. Yo no digo ni que vos seas una mala persona, ni que te estoy faltando respeto, ni a vos ni a tu familia. La próxima vez que habla, me voy. Así que vos conducís el chat y dije que con este idiota, no quiero hablar más, ni que hable del programa. Me dijo mentiroso, delante tuyo. Y vos no lo parás. Martín se va. Y te vas. Repetí esto y me dijiste mentirosos en la cara. Y no te lo voy a perder. Y si queremos paramos el programa ahora y resolvemos nosotros dos los temas. Bueno, entonces basta. Tomátela. No, está basta. Vía, 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 vía. Vía, vía. Tomátela. Tomátela. Martín. Andate en el programa. Tomátela. Chao. Ahora sigamos el programa. Eh... Gracias.